Con motivo del Día del Libro que se celebra el 23 de abril, los centros educativos de la localidad organizan diferentes actividades que buscan dar importancia a la lectura. En esta ocasión destacamos las actividades celebradas en las instalaciones de las Escuelas Profesionales Sagrada Familia de Osuna, donde se han llevado a cabo una serie de actividades en las que el equipo docente ha implicado a todo el colegio, desde infantil hasta secundaria, y en las que han hecho partícipes a los padres y madres del alumnado. Con motivo del Día del Libro se han diseñado algunas actividades, como podéis ver, en las que han participado alumnos desde la etapa infantil hasta secundaria. Es verdad que se han organizado diferentes stands en las que se han plasmado las actividades que los alumnos han ido trabajando. Desde nuestro colegio estamos convencidos de que el tema de la lectura es algo fundamental, por múltiples razones, y esto es un motivo más para motivarlos a que sigan leyendo desde grandes obras literarias hasta lo que ellos consideren que les motiva, que les gusta y que pueden seguir haciendo y disfrutando con la lectura. Figurantes literarios representando fragmentos literarios, canciones sobre cuentos, paneles expositores con figuras fantásticas inventadas, confección de cuentos 3D, representaciones teatrales, han sido algunas de las actividades que se han llevado a cabo. Pero una de ellas destacaba con luz propia por lo original de su propuesta, ya que se trataba de una actividad llevada a cabo en colaboración con la Escuela Universitaria de Osuna, en la que el alumnado del Grado de Educación Infantil de la misma, tras recibir formación desde SAFA de Osuna, ha trabajado en torno a la diversidad y necesidades del alumnado de un colegio adaptando dos cuentos infantiles. La Escuela Universitaria se puso en contacto con el Colegio SAFA para ver cómo nosotros trabajábamos la atención a la diversidad, y entonces subí un poquito, subí para hacer una charla con ellos, para enfocar, decirles cómo nosotros enfocábamos aquí a las diferentes necesidades del aula, y se me ocurrió hacer un taller práctico con ellos. El taller práctico consistía en coger un cuento clásico y adaptarlo a la diversidad, nosotros le llamamos a eso DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, que es cuando un material se adapta a las diferentes necesidades que hay en una clase, y entonces la idea fue coger un cuento clásico y hacerlo para la diversidad. Hemos adaptado diferentes cuentos tradicionales, como son El patito feo o Los tres cerditos, para diferentes necesidades educativas especiales, como podrían ser las altas capacidades, en las que podemos encontrar un poco más de texto y una dificultad más alta en el cuento, y al final encontramos unas preguntas para crear más curiosidad al alumno. Luego tenemos cuentos como este, que está adaptado con pictogramas para niños con autismo, que les puede facilitar la lectura del cuento. Tenemos también cuentos adaptados a dificultades visuales, en las que podemos encontrar el cuento con un poco más de relieve, para que lo puedan tocar los niños, igual que este de aquí. Y tenemos también cuentos como para el TDAG, en el que encontramos palabras marcadas para que el alumno preste más atención a las palabras importantes del texto. Es imprescindible porque es una forma de igualar, de que nadie se vea a la hora de hacer una actividad que no puede hacerla. Desde SAFA trabajamos la inclusión, los profesores tenemos formación en inclusión, y entonces trabajamos con lo que se llama multitarea, esto es una multitarea, y con el diseño universal de aprendizaje. La comunidad educativa considera la lectura fundamental en el desarrollo escolar del alumnado y en la mejora de su rendimiento académico, además del personal. Bueno, es verdad que el tema de la lectura, además de corregir desde el tema de ortografía, porque claro, cuando tú lees, cuando los niños leen, es verdad que ellos están viendo de manera escrita las palabras escritas correctamente, entonces eso les facilita mucho la regla ortográfica adquirirla. Luego, además, eso les da muchísima expresión oral, ellos mejoran mucho su expresión oral a medida que van leyendo, que también mejoran la expresión escrita, no solamente la expresión oral, no solamente mejoramos que el alumno se exprese correctamente a la hora de hablar, sino también a la hora de escribir, o sea que la lectura generalmente engloba todo, la comprensión. Muchas veces decimos, los problemas matemáticos no se comprenden si no hay una buena lectura comprensiva. Entonces, la lectura es la base para todo, desde que son pequeños hasta que salen del colegio y para los adultos, ¿no?, también. El Día del Libro se celebra anualmente en España desde 1930, cada 23 de abril, día que se conmemora la muerte de William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega en el año 1616.